El Partido de la Revolución Democrática denunció algunas acciones que toma el Instituto Electoral de Quintana Roo de ceder algunas responsabilidades a empresas que permiten promover el ánimo hacia determinada fracción política y que genera dudas en los próximos comicios. En conferencia, Jaime Hernández Zaragoza, secretario general del Sol Azteca, aseguró que existe una preocupación para que de esa acción se pueda promover de manera dirigida el voto hacia el PRI. Por su parte, María Eugenia Córdoba Soler, dirigente del PRD en el municipio, aseguró que el YECRO ha sido incapaz de promover una cultura democrática en el Estado y que desde la perspectiva del Sol Azteca puede abrir una puerta para violentar los principios electorales. De igual forma, Carlos Montalbán Colón, secretario de Asuntos Electorales, opinó. Nosotros como partido consideramos que el Instituto está trasladando a terceras personas o a empresas, facultades o atribuciones que bajo ninguna hipótesis son atribuciones que le permitirían a estas empresas operar de manera irregular o ilegal. Abundó que el YECRO es el responsable directo de vigilar las elecciones locales y de capacitar a las personas responsables para tal fin. No hay ninguna atribución que permita que el Instituto delegue o certifique a empresas para que éstas participen en el desarrollo de la Jornada Electoral. La postura del partido es que no se debe permitir que empresas o que terceros participen porque la responsabilidad directa es del Instituto Electoral. En la lente Germán Espiridión y en la información Renan Moguel para Notivisión.